A todas las personas que forman parte de la organización de esta fiesta nacional de Pafú, que es realmente hermosa. Agradecer a mi familia por haber estado siempre conmigo. A Paola Aranda, de Ariadas, que me vistió. Y bueno, nada, estoy muy feliz. Fue un año realmente maravilloso y es un recuerdo que lo voy a guardar para siempre. ¿Qué le desearías a la nueva reina, quien se ha electo en segundos nada más? Bueno, primero que nada, que lo disfruten. Y nada, es básicamente eso, que disfruten que es una experiencia única. Y bueno, cualquiera de las que fuera. Están todas preparadas, están todas a la altura. Por favor, adelante. Saluda a su pueblo. Reina Nacional del Pafú Edición 2016, Agustina Izuba. Y a todos los medios que nos están acompañando a través de T5 Satellital, a través de todos los programas, a través de todos los portales. Se está transmitiendo al mundo lo que está pasando aquí, en este portal sur de la provincia de Corrientes. Les prefiero por excelencia, para anunciarles a todos ustedes con esta plaza colmada. Aquí con Chiquito, que está acompañándonos para anunciarles que la segunda princesa de esta fiesta nacional del Pafú 2017 es... Paulina Ojeda, que tiene 18 años, está cursando el primer año de la carrera de Abogacía. que le gusta practicar gimnasia, hacer pilates, que tiene esos hermosos ojos marrones y ese cabello castaño bien largo. El aplauso entonces para nuestra segunda princesa, Paulina Ojeda. ¡Vamos a coronar y vamos a invitar ya! Ahí está, segunda princesa, Paulina Ojeda, ya con sus atributos, saludando a todo el pueblo de esquina, a toda la gente que ha venido de latitudes. Entonces, momento, que la primera princesa elegida por el jurado y por todo el público es, momento de suspenso... Jennifer, Carolina, Ramos, primera princesa. Invitamos a Germán Aranda a colocar los atributos. Él es quien ha llevado adelante esta fiesta a lo largo de 31 ediciones y es el maestro de ceremonias por excelencia. Reina Nacional del Pafú, su responsabilidad, señor. Ahora hay que sacarla adentro de los dos, que planificá eso, güey, que se... Reina Nacional del Pafú, Agustina Vallejo, Agustina Vallejo, Agustina Vallejo, Agustina Vallejo, Agustina Vallejo, ¡Allí! ¡De amarillo! ¡Es tan nuevo, sí! Perdón, perdón, Muriel, por favor. Estaba con la adrenalina de nombrar una nueva reina más nacional del Pafú. Ahora sí, ¡Adelante, Muriel! Recordarles que Agustina Vallejo tiene 19 años de edad que se encuentra realizando estudios en el profesorado de educación inicial que su mejor favorito es el footing sus hobbies son leer, escuchar música y pasar el tiempo con sus amigas mide un metro sesenta y delante de la comisión este es el momento más fuerte, digamos ya tenemos reina y hay que hacer un traspaso de corona y hay que hacer un traspaso de capa, de atributos así que intendente, le toca hacer la coronación vamos con la capa y hay un momento que es muy especial cuando la reina saliente le entrega el cetro a la nueva reina y en ese abrazo que seguramente dice muchas cosas entregamos regalos más integrantes de la comisión la reina saliente hace el traspaso de los atributos en este caso ya del cetro vamos a invitar Mario ya estuvo también entregando regalos vamos a invitar ahora al jefe de marketing del ministerio de turismo de la provincia de Corrientes en representación del arquitecto Inés Presma él es Saúl Palacios que va a hacer entrega del voucher que va a posibilitar quien es delegada de la región Paraná Sur es la carga de sus princesas y estamos preparando ya el escenario mirá, sos una de las pocas reinas que no ha llorado te felicito gracias igual bien pasado es un momento muy emotivo sufrido buenas noches a todos estoy muy contenta y muy agradecida al jurado por darme esta posibilidad va a ser un orgullo para mí representar a nuestra ciudad y a nuestra fiesta nacional del Papú durante todo este año bueno, agradecer a mi familia principalmente a mis amigas a mis novios que estuvieran conmigo en todo momento a todas las personas que están detrás de la organización de la fiesta felicitaciones y muchísimas gracias a Evoquia y a Rosaura que nos acompañaron en todo el tiempo también felicitaciones a las dos princesas y a todas mis compañeras por el simple hecho de decidir presentarse y animarse porque no es tan fácil como parece y bueno muchas gracias fuerte la clave y yo soy la encargada de decirte que te prepares ¿sabes portugués? ¿no? bueno, vamos a practicar tenemos unos días porque el próximo 21 de marzo va a partir una delegación yo no estoy como colaborador hace mucho tiempo antes estuve en la comisión pero realmente esta comisión se merece a quien dijo es una vez por aquí un chavo muy fuerte un éxito muy bien muy bien todo muy bien muchas gracias